Peligro. Detectados suministros contaminados. Alerta. Iniciado escáner de contaminación. Vamos. Alerta. Iniciado escáner de contaminación. Alerta. Iniciado escáner de contaminación. Alerta. Iniciado escáner de contaminación. Escáner de contaminación completado. Datos cargados en la red de la JTF. Alerta. Iniciado escáner de contaminación. Muchos de mis socios pasaron una temporada a la sombra por algún que otro malentendido. Pero estos psicópatas que vienen de trullos son de lo malo lo peor. ¿Secuestrar a la gente en plena calle? Mis chicos nunca hicieron nada parecido. Les pagaban por protección y ellos protegían. Ahora te toca a ti ir para allá y ayudar a esa gente. Abandonando la zona contaminada. ¡A la gente en plena! ¡Suscríbete al canal! ¡Te lo ruego por favor! ¡Finales a salvo! Gracias a Dios que te tenemos. ¡Haced vuestro trabajo! ¡Así se hace! ¡Todo el policía de los asesinos! ¡Aquí está! ¡Le han botado! ¡Esto se va a acabar rápido! ¡Hija el cojo de mis jugados! ¡Hija el cojo de los asesinos! ¡Estos tíos han pasado por mucha mierda! Espero que seáis signifuos. La próxima vez, intenta llegar antes. Recuérdame que volveré contigo. ¡Suscríbete! 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 ¡El maldito chisme vuelve a funcionar! ¿Dónde has aprendido a...? Ah, déjalo. Si no sé nada, no pueden hacerme confesar nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bueno de Vic ha dejado a los cleaners cuando se ha enterado de que iban a robar nuestros suministros. Es un buen tío ese Vic. Sabía que volvería. En fin, no dejes que le pongan la zarpa encima a los suministros o no dejaremos títere con cabeza. ¡Atención! Interceptando señal de la JTF. ¡Fuego de armas ligeras! ¡Armas ligeras! Nos tienen en el punto de... ¡JTF! ¡Responded! ¡Rastreando señal. Análisis completo. Enviando cordilladas. ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡No se hagan agressándose! ¡Hey! Área asegurada. Enemigos neutralizados. ¡Aaaj, mierda! ¡Hija de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Eh! Eres un tío legal, ¿lo sabías? Y oye, el contenido del paquete apenas se haya buscado. ¡No dejes que te atrapen los raíces! ¡No tengo armas! ¡Te necesitamos! ¡Recuérdalo, por favor! ¡Una ayudita para encontrar los suministros! ¡Gracias! Dicen que si conseguimos montar las antenas, podremos oír las comunicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!